Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Pero ¿por qué no me hagas? ¡Ay, qué bebé! Dios te bendiga. Amén, igualmente. Dios te bendiga. A ti también. Pero mira qué belleza. Vente, vente, vente. Qué gusto verte. Bienvenida a mi hogar. Muchas gracias. Venga acá. Mi casa es tu casa. Mira, quiero que, mira lo que puse ahí. ¡Ah, qué chulo! ¿Qué dice ahí, viste? Bienvenida a mi casa, Francisca. Cuando te... Bien. Thank you, corazón. Qué bella está. Tú también, divina. Tú sabes que nosotras... Deja, ¿qué te puedo ofrecer? Dime. Café. Café. Cafetera. Para mantener las pilas. Quédate por aquí, que te lo voy a dar por el lado de allá. Sí, 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 sí. Venga. ¿Cómo te estás de casa, María? Ay, gracias, corazón. A la orden. Y tú sabes que nosotras nos conocimos hace como... Bueno, cuando tú estabas en Nuestra Belleza Latina... Sí, que fuiste... Que quedaban cuatro, las últimas cuatro, que eran Clarisa, tú, Catherine y Natalia. Natalia. Y yo fui... ¡Sí, memoria! ¡Dios mío! Y yo me acuerdo que tú fuiste a... Yo fui a motivarlas a ustedes. Ajá. O sea, ¿sí te acuerdas? Sí. Y déjame decirte... Venga por acá, siéntese por acá. ¿Dónde, dónde, aquí? Ok, y yo recuerdo que cuando yo te vi ese día, a mí algo me dijo, yo tengo como que un sexto sentido, que tú sabes que yo les di una charla de motivación a todas y a mí algo me dijo, Francisca es la que vas a ganar. ¿En serio? Te lo juro, había algo me lo dijo en ese momento. Claro, yo no se lo podía decir a ustedes. ¿Por qué no me dijiste? ¡Es para sentirte más segura! Y no, y que aparte en ese momento, como era un momento de mucha incertidumbre, porque ya estábamos cansadas también y ya queríamos saber, o sea, ¿cuándo va a pasar? ¿Quién va a ganar? Y yo te miraba, como te conocía por tu onda motivacional y por todas las cosas, yo te miraba como buscando esta respuesta, dime, me diga algo, ¿será que voy a poder?